Hola amigos, bienvenidos a Diversión con Biología. Hoy, en nuestra sección Vida Asombrosa, hablaremos de unos bichitos muy extraños, los ositos de agua. Los osos de agua son un grupo de animales microscópicos llamados tardígrada, descubiertos por Efraín Goez en 1773. Están caracterizados por tener el cuerpo segmentado en cinco trozos con apéndices, y al descubridor le recordaban a un oso. Son organismos extremófilos, lo que quiere decir que aguantan grandes temperaturas, tanto el frío como el calor. Además, pueden sobrevivir en el vacío del espacio o soportar presiones muy altas, hasta casi de 6.000 atmósferas. Pueden aguantar la deshidratación por más de 10 años e incluso aguantan la radiación ionizante. Gracias a estas capacidades, los ositos de agua viven en todas partes. En la Tierra, en las aguas dulces de los ríos y lagos, e incluso en el agua salada. De hecho, los científicos piensan que será el último organismo en extinguirse. La NASA ha enviado muestras de estos organismos fuera de la Tierra, e incluso se reproducen en el espacio. Como comentamos antes, son muy pequeñitos. La mayoría son microscópicos y solo unos pocos son visibles a simple vista. Además, los expertos dicen que están formados entre 1.000 y 40.000 células, lo que son muy poquito. Son ovíparos, tienen una cutícula y carecen de sistema circulatorio y respiratorio. O sea, que todo lo hacen a través de la piel. Se alimentan de células vegetales y animales, que succionan con los apéndices bucales o probóstides que tienen en el segmento donde nosotros situaríamos la cara. Y ya veis que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Su resistencia se debe a su capacidad de criptobiosis. La criptobiosis es un estado de hibernación extrema, en la que se paraliza su metabolismo e incluso puede vivir solo con un 3% de agua. Científicos del Instituto Nacional de Investigación Polar de Japón consiguieron reanimar a ejemplares que llevaban más de 30 años congelados. Por ello, será el primer ser vivo en ser enviado más allá del sistema solar. Aquí tenéis un vídeo donde podéis verlos en acción. Y eso es todo por hoy. Espero que os hayan gustado mucho estos ositos microscópicos. Muchas gracias por vernos y seguir disfrutando de la ciencia.